Ya se encuentra al norte de República Dominicana el frente frío que estará incidiendo en las condiciones meteorológicas en el territorio nacional durante las próximas 24 horas. Será esta tarde cuando se empiece ya a sentir esa frescura, sobre todo hacia el norte del territorio nacional y también hacia la zona fronteriza, hacia el noroeste del territorio dominicano. Este frente frío se extiende desde Jamaica, pasa por el norte de Haití hasta el Atlántico Norte. Y es por eso que durante las próximas 24 horas vamos a tener temperaturas muy frescas en todo el territorio nacional, pero sobre todo estará sintiéndose de manera significativa hacia el norte y también hacia la cordillera central. Este frente frío ha desprendido una débil vaguada que se encuentra ubicada al noreste del territorio nacional. Algunos chubascos serán posibles durante las próximas horas, pero serán de corta duración y estarían ubicados específicamente hacia el noreste, parte del sureste y también hacia la cordillera central. Este frente frío no es muy significativo, pero sí estará incidiendo en las temperaturas en gran parte del territorio dominicano. No estará generando lluvias de importancia durante los próximos días y desde mañana ya empezará a descender las temperaturas en gran parte del territorio nacional. Porque detrás del frente frío viene aire más frío todavía y así seguirá esta semana laboral con temperaturas frescas en casi todo el territorio nacional. Recordemos que ya el próximo 21 de diciembre iniciará el invierno en el hemisferio norte que también está incluyendo la región del Caribe y por supuesto que República Dominicana estará siendo afectada con esas temperaturas muy bajas. Sobre todo hacia los sistemas montañosos, también hacia la región del Cibao. Mientras tanto, hacia el sur, las temperaturas en las próximas horas, es decir, esta tarde todavía estarán algo cálidas debido a que no ha llovido en los últimos días de manera significativa y también a que los vientos en las próximas horas serán del este sureste y arrastrarán parte de esa temperatura cálida que está localizada en el Mar Caribe. No obstante, ya a partir de esta noche en el sur del territorio dominicano empezará a cambiar ese patrón meteorológico. Los vientos se tornarán del este-noreste y estarán trayéndonos toda esa masa de aire fría localizada al norte de la región del Caribe y desprendidas de este frente frío que empezará a incidir durante las próximas horas en gran parte del territorio nacional. Otro frente frío está ubicado al sureste de Estados Unidos y será ya para la próxima semana cuando pueda acercarse al norte de la región del Caribe para afectar también a República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo.